La primera ministra británica, Theresa May, se ha desayunado con un nuevo varapalo del Tribunal Supremo de su país, que dictamina que el Brexit deberá ser sometido a votación en el Parlamento. Esta decisión impide a May aplicar unilateralmente el artículo 50 que ejecutaría de manera inmediata la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El fallo, aprobado con el voto en contra de solo 3 de los 11 magistrados y leído por el presidente de la sala a las 9 y media hora de Londres, rechaza así el recurso que había presentado el Gobierno contra un fallo anterior que le obligaba a consultar a los diputados antes de invocar dicho artículo del Tratado de Lisboa. Aún así, el ministro encargado de la salida de la Unión Europea, David Davis, ha afirmado hoy que lo decidido por el Tribunal no cambia nada y que en los próximos días el Ejecutivo presentará una propuesta de ley para activar cuanto antes el artículo 50. Mientras que la justicia tumba el Brexit, el Gobierno asegura que no hay marcha atrás para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Cómo es esto posible? Se lo preguntamos ya al experto en sistemas electorales y de referéndums, Rubén Tamboleo. Conectamos con él en directo. Señor Tamboleo, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Va a salir o no va a salir el Reino Unido de la Unión Europea? ¿Qué pasaría si a pesar del sí en el referéndum, ahora los parlamentarios votarán que no a irse de Europa? Sí, el escenario de que los parlamentarios voten después no a irse de Europa es altamente improbable. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que este proceso va a ser lento, va a ser largo y va a durar bastante. Como muy bien ha dicho usted, primero hay que invocar el artículo 50 y a partir de ahí pasan dos años. Entonces tenemos que ver cuándo va a suceder eso, que todavía va lento. Ahora mismo resulta muy interesante ver cómo acaba de salir electo un nuevo presidente del Parlamento Europeo, que es el señor Tajani del Partido Popular Europeo, y curiosamente los datos, aunque el voto es secreto, nos indican que ha sido con los votos de los británicos, de los británicos que no están ni siquiera en el grupo del Partido Popular Europeo. Entonces los británicos en esta larga salida todavía van a tener que decir, todavía tienen mucho que decir en la configuración de la Unión Europea, y esos votos, ese peso, es lo que va a decidir cómo sale Reino Unido a la Unión Europea. Es decir, ventajas que pueda tener para relacionarse en comercio, para relacionarse políticamente, para relacionarse en asuntos exteriores, con la Unión Europea, con todos los países de la Unión Europea después. Entonces, una vez que se haya pasado todo eso, que haya habido todo este largo proceso, y que haya una negociación que sea ventajosa para el Reino Unido, lo más probable es que los diputados del Parlamento Británico voten y refrenden también que salen de la Unión Europea. Rubén, desde luego que es curioso esa decisión por parte de los británicos de elegir al último presidente, pero entonces, ¿qué consecuencias tiene el fallo del Supremo lo que ha dicho hoy? Porque el gobierno afirma que no cambia nada, y sin embargo, todos los medios de comunicación están diciendo que se tumba el Brexit. ¿Cómo se interpreta? ¿Qué cambios? ¿Cómo afecta esto a Theresa May? No, no es que se tumbe, es que se da una paradoja dentro del derecho constitucional y dentro de las cuestiones, y es que se obliga a que hablen los representantes. Los representantes, cuando los representados se han sido llamados a votar y han emitido un claro mandato para hacerlo. Entonces, en este caso, si en una cuestión los representados, la mayoría de las cosas, deciden ellos, pero cuando en este caso les han llamado para votar, pues les toca, con el resultado del referéndum, es lo que cuenta, es la gente. ¿Por qué no? ¿Por qué? Pues porque, en este caso, los representantes del Parlamento Británico tienen el mandato, sobre todo lo más importante, del pueblo. Entonces, sería muy difícil justificar que después no siguieran eso, una vez que ha habido este referéndum, que ha caído un primer ministro británico, recordemos que ha supuesto el fin de la carrera política de David Cameron, que Theresa May ha sido elegida para esto, y que después el gabinete que ha hecho de ministros, es un gabinete con peso de gente que quería salir de la Unión Europea, muy fuerte, por ejemplo, el señor Boris Johnson, responsable de asuntos exteriores. Señor Tamboleo, y muy brevemente, ¿cómo cree que se va a desarrollar entonces el Brexit? ¿Cuáles van a ser los pasos hasta su salida? Como le digo brevemente, que se nos acaba el tiempo. Pues los pasos van a ser que vamos a tener una muy dura negociación por parte de la Unión Europea. Esa parte de la negociación ya ha existido, porque esos votos no habrán sido gratis, por ejemplo, en esta elección del presidente del Parlamento Europeo. Entonces, esa negociación va a ser continuar y va a ser en tratados de libre comercio, dentro de asuntos exteriores, de política interior, de seguridad... La Argentina Albión, lo puedo decir, ¿no? Y también, estando como esté con Estados Unidos, pues eso le podrá ayudar a Theresa May, si consigue una reunión pronto con el señor Donald Trump, pues habrá muchas cosas en que le podrán dar más peso para negociar la salida para los mejores intereses del Reino Unido. Rubén Tamboleo, muchísimas gracias por atender a nuestras cámaras y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.